Música Bueno, esto se va a hacer cada 15 días de cada mes Son todo para la gente de VIH SIDA Después para la gente de madre de 7 hijos y mayores de 70 años Recuperar para el barrio el hecho cultural de tener un corzo barrial En donde se puedan divertir y puedan aprender las tradiciones del corzo Venía acusado de homicidio simple Venía acusado por la muerte de un chico llamado Nicolás Carano Salió absuelto libremente, que significa esto que no fue beneficiado por la duda Empiezan las clases, tenemos muchas mochilas para ofrecerle al público De diversos precios, de todas las licencias, mochilas originales Y la verdad es que hay gran demanda Las mochilas tuvieron un aumento, pero este año vinieron mucho más reforzadas y mejores Nos ponen muy contentos que el intendente le da la orden al subsecretario de gobierno, Daniel Barrera Para que nos lleve al predio antes que entrara nadie Y nos diga cuál era la parte que la municipalidad iba a ceder al centro de combatientes Para las actividades que hacemos Nosotros no queremos gratis Si nos dan una posibilidad de pagar en cuotas, lo vamos a pagar Y si no se presenta nadie, entonces que el municipio nos deje vivir acá Que nos deje construir nuestras casas Gracias por ver el video Gracias por ver el video